Pienso que esta serie es una serie que va a impactar, no hay duda de eso. Yo creo que, yo no sé, pero no puedo ver la FIFA lo mismo después de ver esto. Me hizo ver una serie. Pero qué bueno, qué bueno. Sí, o sea, como que tú antes pensabas, bueno, la FIFA era como pensar de pronto en el gremio del Comité de los Olímpicos, que también tiene que tener su cuento allí abajo. Yo creo que el FIFA es peor. Pero la FIFA, yo creo que sí. Yo creo que el Comité de las Olimpiadas ha llegado al nivel de corrupción que ha llegado la FIFA. Y leí una entrevista con el guionista, que básicamente, yo creo, si no estoy mal, fue por lo menos nominado, si no ganó Oscar como guionista para esta película Birdman, que fue dirigido por Ingarito. Yo también me confundí, pero es Nieto. O hijo del guionista de Birdman. Ay, Nieto del guionista. Imagínate, una familia de guionistas. Qué bonita familia, ¿no? No sabía, ok, entonces yo me confundí, yo pensé que era el mismo. Sí, porque sí decían como que el del director o el guionista de Birdman, pero sí aparecía la palabra Nieto. Yo también me confundí al principio porque también me vi esa película, pero es el Nieto y otra guionista argentina que se me olvidó su nombre. Oye, pero qué dice la gente en Chile, que es mi pregunta. Pero antes de eso, lo que estaba diciendo, antes de eso, lo que estaba diciendo este guionista es que él analizó la situación de esta corrupción. Porque alguien le preguntó, ¿por qué escogiste? ¿Por qué escogiste primeramente hacer esto como una sátira? ¿Y por qué no, digo yo? ¿Y por qué escogiste como personaje este Sergio Jadué? Y él dijo, bueno, primeramente, o sea, él quería realmente burlarse de la corrupción de estas personas. Y él vio la vida de Sergio Jadué, un hombre de 31 años que va de un club pequeño. La escalera. A ser presidente. Y después se mete en la corrupción de todo esto del conmemorio. Estamos hablando en cinco años. Y no es que quiera dañar, pero hay una escena que me hizo recordar posiblemente al presidente del Cúcuta, como debe estar. Ah, sí, cuando no pagó a los jugadores. Cuando no le pagó a los jugadores. Lo voy a dejar allí para que cuando comiencen se van a acordar de comentarios. Eso es el primer episodio, no daña nada, no daña nada. Pero te digo, eso me dio mucha risa, porque así hay muchos presidentes de clubes. No, definitivamente. Y no solo presidentes de clubes, presidentes... ¿De compañías? No, no, de compañías. De repúblicas también. De repúblicas, pero no va a ver... Esa serie está en Netflix, ¿no? No, está en Amazon. Está en Amazon Prime. Y sabes, el costo de la película es... De la serie, 18 mil pesos, si usted quiere inscribirse. Ok, qué bueno. Me gustó una frase al inicio, y me gustó la forma como la narraba desde Grondona. Que decía, la esencia del fútbol son los jugadores, pero nosotros somos los dueños. Y otra que decía que se podría contar la historia de un pibe que creció en un potrer y se volvió famoso jugando fútbol, pero eso ya lo he escuchado muchas veces. Y por otro lado, poner a Julio Grandona... Grondona. Grondona, perdón. Grondona. Porque además es grande. Es grande. Grondona. El hombre muere en medio de todo este escándalo. Entonces, es como decir, como pensar que a lo mejor él pudiera haberse arrepentido. Es como una reflexión y una manera de reivindicarse con la sociedad, narrando lo que estaba pasando. No sé, me pareció algo místico, de alguna manera. Porque el hombre, Grondona, bueno, siempre se dijo que era el que manejaba la FIFA. Era el padrino de... No, no, pero en la vida se manejaba la FIFA. Blatter estaba ahí, pero era el que manejaba la parte de los árboles. Sí, era el padrino, básicamente. Porque había uno que era el 10%, que entra después, no voy a hacer spoiler, simplemente entra después. Sí, sí, no vas a dañar la historia. Y la verdad, todo lo que se vio ahí, verdaderamente es un acto... Y Abel González no sale. Uy, Abel González sale en una escena. Sí, sí, ok, no ha llegado ese... No me digas, no me digas. No, 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 Abel González. Bárbaro. No me digas, no me digas, porque no ha llegado. Solo estoy por el segundo episodio. Oye, que por cierto, Abel González tuvo la fortuna, digamos, la suerte. Porque, de todos modos, es uno de los dirigentes que... Que marcó la FIFA como tal. Sí, que marcó la FIFA como tal, respetado, pues no se le conoció. No sé si al final, me imagino que se descubrió alguna cosita. Pero de igual lo pudo conocer en Brasil. Otra frase, Maely, del primer episodio de esa narración que dio el personaje de Julio Grondón. Dijo aquí, ser presidente de asociación de fútbol vale tanto como ser presidente de una república. De una república. Quizás todavía más. Más influyente. Quizás todavía más. Me pareció demasiado interesante. Porque la realidad es que las federaciones, y yo creo que quizás los extranjeros saben esto más que nosotros mismos los latinos. Las asociaciones de fútbol son como una mafia. Esa es la verdad. Esa es la mafia de nosotros. A mí me sorprende, de todos modos, que hayan permitido poner los personajes con nombres propios. Y usar las instalaciones de los lugares y todo. O sea, porque, por ejemplo, en la novela Naranjo, hay muchos personajes reales que se les han cambiado los apellidos, como que no les han dado la autorización. Los derechos de vida. Pero voy a explicar algo que yo conozco un poquito de esto de los derechos. Cuando tú estás hablando de algo histórico, ¿ok? Y la información es algo público, especialmente si lo estás haciendo de una manera satírica, hay ciertas protecciones. Entonces, ellos no te pueden demandar. No te pueden demandar. Porque pasó. Ahora, es otra cosa, si, por ejemplo, tú consigues los derechos de la vida de una persona porque ellos escribieron un libro. Eso es muy diferente. Por ejemplo, en el General Naranjo hay escenas que se presumen que sucedieron. Que sucedieron. Que esa es la manera como Julio Sánchez Cristo lo vio. O por lo menos la información que recibe. Mientras que este programa, esta serie, se está presentando también como sátira. Sátira. Sátira, perdón. Sátira. Sátira. Entonces, hay protecciones ahí con lo que puedes mostrar o lo que puedes presumir. ¿Ves? Entonces, también. Ese tipo de programas tienen que tener un poquito de, tú sabes, como de magia para que no se sepa todo al 100%. Como todos los programas que han hecho, tanto de narcotraficantes como del gobierno, llevan una sátira, llevan un poquito de eso que nos podríamos imaginar que pudiera pasar. Sí, claro. Para no mostrar todo al rojo vivo, ¿no? Claro, algo de ficción también. Algo de ficción. Algo de ficción. Sí, lo hubo. Definitivamente. Bueno, tú le ibas a preguntar a Maely. Sí, yo quería preguntarle a Maely para redondear esto. ¿Qué dice la gente en Chile de la serie? Mira, yo estuve hablando con mis compañeros de trabajo, una reunión semanal por Zoom. Y les pregunté qué tal les había parecido, les gustó. Ya dos se la vieron por completo y tuvieron, solo tuve buenos comentarios, incluso del actor y de la serie. Les gustó mucho. Y la gente que he visto, por ejemplo, en Twitter, los comentarios de gente de aquí de Chile que lo felicita a Andrés Parra por el trabajo. Solo buenos comentarios he visto. Entonces, la serie ha caído muy bien, yo creo. No, yo creo que Andrés Parra se va a consagrar con este… Ya él venía, ¿no? Ya tiene una trayectoria bastante extensa. Pero esto lo va a poner… Y además que él es un fanático del fútbol, ¿no? Aparentemente es súper fanático del fútbol. A mí me impactaba un poquito porque él tiene como en su perfil de Twitter un video como de resumen de todos sus trabajos. Y hizo a Chávez y hay un pedazo donde aparece representando a Chávez y habla como Chávez. Y después hay otra película que es argentina, se llama La Odisea de los Giles, entonces habla como argentino. Y ahora esto, o sea, que… Él se convierte en los personajes. Yo creo que él hizo de Escobar también. Escobar, sí. El mejor Escobar que hemos visto. Aunque yo te voy a decir que el de Naranjo… Es chistoso. Es chistoso y además representa de pronto otra faceta. Cada Escobar tiene su lado especial, ¿no? Digo yo. Pero entre comillas. A él aquí lo idolatran por el papel de Escobar. Aquí, o sea, aquí, no sé, yo me subí a un taxi, decía que era de Colombia y me hablaban de esa serie. Y yo, sí, sí, bien. Eso nos pasa a nosotros en todas partes del mundo. Y tratan de hablar como él. Ay, sí. Verdad, parce. Mira, yo te digo, es que ese programa tuvo más impacto internacional en que la gente piensa. Mira, lo vieron en Europa, lo vieron en los Estados Unidos, en Miami. Eso fue la locura también. Pero yo quería sacar rápidamente dos conclusiones aquí de la serie. Oye, pero tú no sabes que a la gente sabe que a los colombianos nos molesta cuando nos hablan de Escobar. Y a veces, nos pasó esto en Italia, por cierto, en un taxi. Lo hacen a propósito. Y tú resultó que el hombre era, creo que era español. Sí. Y nos habló en un italiano y nos estaba tratando de decir que Escobar. Y yo le dije, no, pero háblenos de las esmeraldas de Colombia, del café. Yo medio, y al final soltó la risa. Él nos estaba molestando. Nos estaba molestando. Porque si yo sé que a los colombianos les molesta que le hablen de Escobar. Los españoles saben, los gringos no saben tanto, algunos sí. Los de otros países de Europa quizás no saben cómo tanto nos molestan. Especialmente nosotros los colombianos. Oye, ¿por qué no vas a ahí meter en esa baile? Hablemos de las playas, de la costa. De la playa de nosotros, de Shakira, de Carlos Líbe. Oye, me te puedo hablar de otras cosas, pero no me hables de Escobar. A mí de verdad me... A lo mínimo, Sofía Vergara. A lo mínimo, Sofía Vergara. Pero mira, después vi otra perspectiva en donde decían, de todos modos, a pesar que negativamente Pablo Escobar representa esa parte oscura de Colombia, le permitió y enganchó a la gente para venir a conocer a Colombia y cambiar su perspectiva. No sabe... O sea, no hizo un favor, no hizo un favor. La cantidad de artículos que he leído de gringos que han llegado a Colombia y básicamente... Pensando en eso. Pensando en los narcos y encontrando una manera completamente diferente. Pero quería decir estas dos conclusiones que saqué... De lo que has visto. De lo que he visto. Ahora todavía me faltan seis capítulos. Pero de lo que he visto. Aquí van. Primeramente, si la liga colombiana, si el producto que es la calidad del fútbol en nuestra liga es baja, es porque la directiva lo quiere así. Yo ahora estoy convencido de eso. Y eso lo podemos dedicar una hora completa. Hay un temita ahí. Pero si nuestro fútbol aquí es pobre, es porque los que están tomando la decisión sobre el fútbol colombiano lo quieren pobre. Entonces quiero dejar ese pensamiento. Y segundo, y este está relacionado... Bueno, yo voy a tirar un ley de Mateo. Un ley de Mateo. Aquí viene. Si un presidente de una federación o un directivo de fútbol, o hasta quizás un político, esto se puede aplicar en la política. Si uno de ellos es inepto, es porque alguien se está aprovechando de su ineptitud o es un bandido. Esa es la ley de Mateo. Y eso es lo que el programa mostraba. O sea, es un estúpido útil. Sí, hay un... Bastante estúpido útil. Es un estúpido útil o es un inepto. No, no, no. Es un estúpido inútil. Inútil. No, no, no. No, útil. Un estúpido útil. Un estúpido útil. Útil para las otras personas. Exacto. O es un ladrón. Y se está haciendo papel de... Yo te voy a decir algo. Yo no sé si ustedes... He visto, he visto, sí, yo te lo voy a dar el... He visto, he visto que muchos líderes ponen a ciertos mandos que consideran manejables como si fueran obedientes. Manipulables. Manipulables. Y después se dan... Se pegan contra la pared porque esa persona supuestamente manipulable los descubre, los delata, le salió más vivo de lo que pensaban. O sea, pensar que vas a poner a una persona como un títere y que esa persona no va a sentir y que se va a dejar dar clavo, clavo todo el día. Es lo que pasó con Santos. Es lo que pasó con Santos. Claro, y eso es lo que igual la serie describe un poco. Eso es lo que acabo de decir. Eso fue lo que pensaron. O sea, tienen aquí como el bobito, pero el bobito realmente tenía mucha ambición. Y con una esposa con mucha ambición. Oye, por favor. Bueno, Mayli, ¿cuáles son los puntos que quería destacar aquí? Yo me acordé, yo cuando veía todas las escenas de las reuniones, de la FIFA, los presidentes con mujeres y eso, me acordé mucho de Abel. Abel describía esas reuniones como bacanales. Las bacanales. Siempre que hablaba de Bedoya, hacía referencia a esas situaciones que ustedes van a ver más adelante en la serie, así tal cual. Los bacanales de la FIFA. Es como si Abel hubiera escrito el guión del programa. Exactamente. Como si hubiesen llamado a preguntarle, ¿cómo eran las fiestas? No eran así. Pero tenía algo que Bedoya era una persona, como Abel decía, era una cara de bobo, pero más avispado no podía ser. Exacto. Por eso se los dije. Es que al actor le faltó un poquito el acento, le falló el acento, pero la representación... Increíble. No, no, no. Va bien, va bien. Le faltó un poquito de cachete, le faltó un poquito como de cachete porque... Pero ese Luis Ñeco es tremendo actor. No, no, es muy bueno. Él hizo el papel de Neruda, que se la... Sí. Recomiendo esa película, Neruda. Tremenda película. Y el papel que hace la esposa de Hadoué es impresionante. Impresionante. Oh, Dios mío, a mí de verdad que me irrita la mujer que tenía. Mira, yo creo que, o sea, lo escogen a él porque obviamente, pues, él es como uno de los informantes, pero la historia de él y de la esposa es como de telenovela. Sí, es de telenovela. Están los pobres que logran ser ricos, ella era imponente, también autoritaria, lo van a ver. Y al final se divorcian. Actualmente ellos están divorciados. Wow. Ella vive en Miami, él vive en Miami, pero de separados ella trabaja. De cualquier cosa. Perdió todo, ¿no? Sí. Ella trabaja varios porque no tienen buena relación ya. Él vive con una especie de sueldo que le da el FBI, pero la esposa lo acusa de que a él le llevan dinero. Desde Chile todavía le transportan dinero, no sé dónde lo tiene, porque para vivir creo que, no sé, tenía creo que 1.500 dólares o 2.000 dólares creo que le da el FBI, pero tiene un Mercedes, vive en zona superficie. Y para los Estados Unidos eso no es nada, para los Estados Unidos. Tercero, un dadito ahí medio loco, y es que, no sé si ustedes se acuerdan o si vieron el año pasado una señora que salía diciendo, ella se hace la víctima. ¿La víctima? La víctima. La víctima. Y se volvió viral en toda Latinoamérica, la víctima, la víctima. No, no lo había visto. Bueno, llegó hasta acá. Fue de una señora, una señora del pueblo de este señor Jaude, que trabajó con él y que tuvo un problema como con la esposa, y empezó a hablar en la televisión y se equivocó y dijo víctima en lugar de víctima. De víctima. Y ahí le sacaron una canción, bueno, fue viral, más parte llegó la señora. La gente empezó a memear. Esa que está mostrando producción. Tal cual. ¿Tiene cuántos views ya tiene? Tiene, no sé cuántos views tiene, pero sí fue súper viral la señora. Oye, pero el error más doloroso. Sí, ya veo. Hasta canción le pusieron. Ya encontré, víctima remix, está en YouTube. Por Dios. No, de verdad. Entonces, hasta por ahí, hasta por ese tema, tuvieron viralidad en la pareja. ¿Tú estás hablando de la pareja de Jaude? Perdimos a... Sí. Sí, la señora hablaba, en el video original, la señora trataba de víctima a la esposa del señor Jaude. Ah, ok. O sea, ella está hablando de ella. Está hablando de ella, de la esposa Jaude. Interesante. Y a lo mejor nadie le cree. Pero yo creo que ellos fueron, yo creo que son víctimas mutuas. Sí, de su propio invento. Sí, porque también quizás Jaude, bueno, según lo que dice la serie, no sabemos si eso es como lo ve quizás el guionista, pero según la serie, Jaude también fue un poquito víctima de la corrupción, o no, no de la corrupción, de la ambición de ella y ella era de la corrupción de él. Entonces, ahí los dos se dieron chusos. Pero ese remix de víctima que dice Maely tiene más de tres millones de views de reproducciones en YouTube. Imagínate. No, no, qué locura. Bueno. Bueno, Maely, muchísimas gracias por participar aquí con nosotros. Sí. Gracias.